Así es compañeros, estamos aquí en la bodega del Registro Nacional de las Personas, empleados por contrato amenazan ahora con irse a paro de labores, si no se les adeuda pagos a salario, retrasados. Y Nemea Reyes nos informa de cuántos salarios estamos hablando. Bueno, primeramente gracias al pueblo hondureño, estamos hablando de dos meses, del mes de noviembre y octubre. El día de ayer estuvimos en una reunión con el licenciado Carlos Romero, donde él acordó el día de ayer pagarnos a más tardar el mes de octubre, haciendo defectuos el mes de noviembre, a más tardar el 10, 20, teniendo finiquitando este año. Tenemos compañeros que vienen a pie, tenemos compañeros que se van a pie, problemas con transporte, problemas con la delincuencia en esta área. Vamos al Seguro Social, no se nos atiende porque el Registro Nacional de las Personas no ha trasladado. A nosotros se nos deduce todos los meses 50 lempiras para pagarnos. No sabemos qué se está haciendo ese dinero. El día de ayer acordamos con el licenciado, con el licenciado Carlos Romero, que se nos iba a pagar. Él dio la orden a la licenciada Dioxana y al licenciado Elby Canales para que se nos pagara. Lo que estamos viendo aquí es una incapacidad humana de las personas que elaboran el Registro Nacional de las Personas para elaborar una planilla por dos meses para podernos pagar un mes a nosotros. Entonces, aquí los compañeros ya no aguantan, estamos de brazos caídos, estamos atendiendo, sí, al servicio al cliente, pero aquí nosotros trabajamos bajo una producción. El día de hoy no vamos a hacer producción, ni el día de mañana, hasta que se nos efectúe el pago del mes de octubre. Bueno, entonces permanecen ya en paro. ¿Qué es lo que va a ocurrir la próxima semana? Bueno, nosotros estamos esperando el pago del mes de octubre. Y esperamos que, como lo dice la ley, como contrato, que al más tardar el 10 se nos tiene que pagar el 20 de noviembre. Pues diciembre no lo podemos exigir porque lo estamos trabajando. Pero los compañeros directamente ese dinero solo lo ocupan para pagar problemas de deudas que ya los tienen. Ya solo prácticamente ya les han cortado la luz, agua, teléfono, casa, todo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los servicios que se suspenden, si me reiteran? Estamos hablando de escaneo, de la cuestión del expediente de vida del ciudadano. Estamos hablando de 52 mil aproximadamente expedientes que se van a parar el día de hoy. Estamos hablando de trámites de matrimonio, estamos hablando de trámites de difunciones, estamos hablando de trámites de correcciones de nombres, de compañeros que elaboran aquí con problemas de marginales, de tabular datos, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Neemías Rivas es uno de los 300 empleados por contrato que hoy están protestando en este lugar. Y bueno, esperando que las autoridades puedan resolver esto para que se pueda restablecer el servicio. Vamos a retornar con ustedes, compañeros de Estudios. ¡Que nos pare, que nos pare, que nos pare!